¿Qué es la Comisión de Fiscalización del Congreso? Que nos ilustra sobre qué ha ocurrido en las últimas horas, porque aquí se ha hecho inclusive una denuncia contra ti personalmente, se te ha atacado y se ha dicho que tú estás utilizando esta comisión de una manera incorrecta, ilegal y que estás haciendo prácticamente hasta un asunto proselitista, es decir, te quieres favorecer del escándalo para poder hacer campaña para una reelección congresal. Eso lo ha dicho básicamente el equipo de congresistas del Partido Nacionalista, porque señalan que la manera en que se ha llevado adelante ahora esta invitación a personas que estaban en calidad solamente de testigos, ha investigadas ahora, inclusive dicen ellos que sin haber sido notificadas ni invitadas nunca. Entonces, da la impresión de que te has excedido. ¿Es verdad esto? Alfonso, yo te agradezco realmente la pregunta y obviamente toda esta inquietud. Yo comprendo la actitud de los colegas, la comprendo como médico que soy, pero no la comparto. Y tal es así que en el fondo a mí sí me hubiera gustado una reacción mucho más alturada, una reacción de un congresista de la República del Perú, y no una serie de difamaciones, mentiras. Es más, cuando hemos hecho la reunión, la última para pasar justamente a estas personas de testigos a investigadas, hasta amenazas, insultos, inclusive el faltamiento a nuestra secretaria técnica, siendo su condición de mujer, maltrato por cuenta de uno de los nacionalistas. O sea, ¿qué te diría? O sea, con gente con la cual tú esperarías otra reacción, y sin embargo es, como alguna congresista lo dijo alguna vez también, bravucones del barrio, ¿no? O sea, de siete esquinas. Y quiero aclararte algo que también lo has dicho ya tú. Ellos pidieron que fuera una sesión abierta, lo cual no se puede hacer, porque tiene que ser reservada razón y motivo de que tú vas primero a dar los por qué tú pasas a tal, tal y tal persona de una condición a otra. Y todo ha estado justificado. O sea, tú no puedes pasar así a una persona de testigo o investigado porque se te antoja, porque el presidente está haciendo su campaña proselitista y quiere salir en los medios. No. Ahora, porque el tema es realmente importante, ¿no? Son 25 personas naturales y cuatro empresas vinculadas a Martín Belanderoso que pasan de calidad de testigos donde tú los invitabas a que eran su testimonio, a que hoy tú puedes intervenir o conocer su secreto bancario, su secreto de las comunicaciones, etc., ¿no es cierto? Y pueden venir con apercibimiento de ley, ¿no es cierto? O sea, tienen que venir a dar su testimonio. O pueden quedarse callados también, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esa razón, y aquí viene la otra parte importante, ¿no es cierto? Tú has invitado a personas que antes quizá no estaban, pero está, por ejemplo, Cristina Belit de Laborriox, que ella es o ha sido ginecóloga de la señora Heredia y ha sido embajadora del Perú en París, ¿no es cierto? Y aparentemente esta persona es mencionada como Cristi en las agendas, según lo que hemos conocido, y que haya algún tipo de vínculo, digamos, de incremento patrimonial ahí con su esposo, el señor Jean-Pierre Laborriox. Según lo que se dice, según las investigaciones que están ustedes llevando a cabo, ¿esto acá es una sospecha de ustedes? ¿Qué está pasando en ese caso específico, por ejemplo, de la señora ginecóloga? Qué bien que remarques esto. Y no quiero olvidar la parte anterior de la justificación. A todas estas personas se les ha cruzado un pliego de preguntas. O sea, es falso que alguien te diga, no las has invitado, no tienen un debido proceso. Mentira. O sea, se ha invitado a algunos, y obviamente comprenderás que 25 personas, no terminarías nunca de invitar y que comparezcan. O sea, una de las modalidades es que yo te extiendo un pliego de preguntas y tú me lo respondes en los límites y acuerdos a ley. De las personas que aparecen y por qué se dan los justificativos, es porque hemos cruzado ya algo de información. O sea, tú tienes consignación en las agendas, se pueden repetir algunas veces, cantidades económicas, vienen reportes de SBS, UIF, bancarios, y tú vas armonizando y encontrando razones y motivos por qué debo seguir investigando o profundizando una investigación con tan o cual persona. Toda vez, y es importante que lo sepa la opinión pública a través del programa, que las agendas han sido reconocidas como ciertas, válidas, y que pertenecen a la señora Heredia por la señora Heredia. O sea, aquí no estamos diciendo que ustedes están inventándose cifras o nombres o circunstancias. Ustedes están tomando entonces como cierto, por lo que ha hecho la señora Heredia en la fiscalía y públicamente en los medios, reconociendo que esas agendas son verídicas. Por lo tanto, ustedes siguen esa pista. Correcto. Cruzas eso, y entonces, ¿qué tiene que hacer acá la ginecóloga o esa ginecóloga de la señora Heredia, por ejemplo? Por ejemplo, te tengo que decir que no puedo adelantar esa opinión. No es cierto. Nos quedamos con ganas de saber. Así es, por supuesto. Pero sí quisiera que remarques bien que cada una de esas personas, que cada una de esas empresas, tiene una relación directa con el tema materia de investigación. Está también la hermana del presidente de la República, la señora María Ivosca Humala Tazo. Hermana del presidente que figura como Ivos en alguna de las agendas y que tiene que supuestamente, dice la investigación, algunas cuentas que ha manejado o de la señora Alarcón o de otra persona, pero que ahí hay cierto misterio y cierta suspicacia que, digamos, las pruebas van corroborando. ¿Ustedes van llegando a algún tipo de, digamos, verdad? De diagnóstico, ¿no es cierto? De verdad, de una hipótesis que vas confirmando. O sea, hay varios, varios caminos, ¿no? Pero esas personas están debidamente, ¿qué diríamos? Justificadas en por qué pasan de una condición a la otra. Y justamente el investigar no es acusar, ¿no es cierto? Si no, que es para que en todo caso ya establezcas que pudiera haber una participación ya fehaciente, directa, o también tú dices esta persona simplemente sale del contexto. También está el hermano de la señora Heredia, que yo recuerdo que estuvo en la comisión y decidió no decir nada, sino hacer uso de su derecho a guardar silencio. ¿A él se la han vuelto a citar? No, es el otro hermano. Ah, este no es el que estuvo la primera vez. Este es Ángel Ilich Heredia Alarcón. Correcto, no. Ilan Heredia es el conocido. El que inclusive faltó el respeto, el que no habló. ¿A él lo han vuelto a citar, no? Como investigado. ¿También? No, él ya está. Él ya está como investigado. Hay un primer grupo de ocho personas. Y este es un segundo grupo. No me he dado cuenta de eso. Y este Ángel Ilich Heredia, ¿por qué lo están citando? Yo no quisiera seguir adelantando opinión, pero sí te puedo decir que hay razones suficientes como para indudablemente pasarlo de una condición a la otra. Bueno, o sea que esto da para bastante más, Gustavo. Sí. Ahora, que reaccionen de esa manera estas personas señalando que tú estás haciendo campaña proselitista no viene al caso, porque lo que se quiere es investigar, ¿no es cierto? No, no viene al caso. Mira, voy a puntualizarte varias cosas, Alfonso. Primero, yo no tengo ninguna animadversión con la gente del nacionalismo, menos con la señora Heredia. O sea, a mí me parece que ella ha sido su gloria y de repente si se comprueba algo va a ser el Waterloo del primer ciudadano de la nación. Pero yo no tengo, en lo personal, no tengo ninguna animadversión, no tengo ningún sentimiento de proselitismo y cosas. Yo, como congresista de la nación, el Pleno y mi comisión me han encargado de investigar. Y si hay que investigar, tienes que hacerlo bien, porque yo quiero a mi institución y yo no quiero que mi institución, por ejemplo, yo tengo una doble responsabilidad. No solamente que hay que hacer el caso mediático y que sales en la tele y que sales en el diario, en la radio. No, aquí hay que cumplirle al país investigando bien. Y ojo, investigar no significa que todos van a llegar acusados. Probablemente haya gente que cometió ilícitos bien probados y gente que salga bien librada. Una última pregunta antes de irnos al corte comercial. Y es lo siguiente. ¿La letra del presidente está también en las agendas, según ustedes? A ver, la señora invitada, Marielena Llanos, ella dijo que había dos partes de agendas en las que el primer mandatario había escrito. ¿Ustedes han hecho una perisa sobre eso? Nosotros hemos cruzado algunas informaciones y, por ejemplo, tenemos el dato de gente que ha visto escribir, no es cierto, al primer mandatario, por algunos datos de teléfonos, direcciones, cosas. Es como que ahorita le estamos pidiendo a alguien tu correo electrónico. Entonces, tú anotas el correo electrónico. Entonces, hay muchos detalles, muchas informaciones que tú vas concatenando y vas, obviamente, encontrando... Entonces, ¿la sospecha tiene fundamentos previsibles? Sí, yo creo que sí. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, amigos, para conversar con el congresista Rondón sobre solidaridad nacional. No hay candidato presidencial. Es el partido que ganó en Lima con un triunfo espectacular de Castañeda Lócio, una fuerza política enorme, aparentemente, y no tiene cabeza en este momento. Está descabezada, vamos a ver qué nos dice Rondón al respecto. Vamos a una pausa y regresamos con más Enredes y Poder.